Bárbara. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto, doctor. Gracias. Si es por Clarita, está muy bien, ¿eh? Y si es por temas laborales, háblalo con Bernarda, directamente. No, no es por eso. Quiero que hablemos de mujer a mujer. ¿Otra vez? Ya lo hicimos ayer. Si Antonio necesita ropa, que se la pide a Esther. Porque está en tu casa, ¿no? Con vos, ahí en la casita de la escuela. Sí. Si está ahí, es porque tiene que estar a 200 metros del casco. Bueno, qué justo, mirá. Laura, yo sé que la situación es complicada. Bueno, te diste cuenta. Tarde, pero te diste cuenta. Pero no le podés prohibir que Clarita vea a su padre. Ellos se aman. Clarita no tiene la culpa de los conflictos que podemos tener nosotros. Estoy de acuerdo. Ella no tiene la culpa. Pero acá parecería que la única adulta soy yo, mi amor. Ustedes están actuando hace rato como dos adolescentes. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué mentís? ¿Por qué decís que él es capaz de pegarle a una mujer? Eso es mentira, no es real. Antonio no es violento. Yo pensaba lo mismo. Pero bueno, la vida te sorprende, ¿no? Qué triste, por favor. Bueno, a vos te habrá pasado lo mismo cuando te casaste con un hombre que después te golpeaba. Digo, no lo sabías de antemano, ¿no? Te habrá sorprendido muchísimo, como a mí. Vos no podés prohibir que ellos se vean. Por más que los separes, no vas a cambiar ese sentimiento nunca. Antonio me humilló. Vos te metiste en mi vida y destrozaste a mi familia. Así que lo que pueden hacer ahora, ¿sabés qué es? Irse los dos juntitos y afrontar las consecuencias. Juntitos también. Eso no es así, vos lo sabés. Bueno, tenemos escala de valores muy distintas, vos y yo. Mirá, no voy a permitir que me manipules más. Ay, ya estás levantando la voz. Claro, vos estás acostumbrada a un entorno de violencia. Yo no, mi amor. ¿Pero no pasa algo? Qué suerte que venís. Necesito testigos, ¿no? Por si tengo que erradicar una nueva denuncia.